Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este vídeo os vamos a explicar esta herramienta que se llama whiteboard.fi. Es una herramienta online, no necesitáis registraros ni iniciar sesión. Directamente, dándole aquí a este botón, empezaríamos a utilizarlo con nuestros alumnos. Nos da dos opciones, como veis. Está en inglés, es por eso que os lo voy a traducir, pero que el idioma no sea una pega porque es muy muy sencilla. New class significa crear una nueva clase y join class sería añadirme o juntarme con otra clase. Lo que queremos es crear, ya que somos profesores. Y vamos a crear. Aquí vamos a poner nuestro nombre, por ejemplo, ejemplo. Y vamos a crear una clase. Aquí veis que tenemos dos opciones. Nos da un link que vamos a enviar a nuestros alumnos por email o por el Google Meet, por el chat, por donde necesitéis. O también tenemos este código. ¿Vale? Si nuestros alumnos tienen email y están en el email, pueden acceder a través de Google Meet, que cliquen en este link y ya estarían dentro. Y si no, podemos decirles y darles este código. Voy a pasar a mis dos alumnos y ahora nos vemos. No tenemos que clicar en ningún sitio más. Una vez que hayamos compartido el enlace o el código con nuestros alumnos, pondrán sus nombres y aparecerán directamente en esta pantalla. Vamos a esperarles. Aquí tenemos a nuestros dos alumnos, Laura y Pedro. Aquí veríamos todos los alumnos que se nos han conectado. Y aquí en mi Whiteboard, vamos a clicar y nosotros les vamos a poner un ejercicio. En Whiteboard FI podemos hacer varios tipos de ejercicios, pero os voy a dar dos ejemplos. Uno, podemos poner una suma. Les vamos a pedir cuánto es dos más dos. Y nuestros alumnos ya lo han visto. Ahora vamos a entrar en mi clase y vamos a ver qué es lo que están respondiendo. Aquí vemos a Laura, que nos acaba de dar un cuatro. Y Pedro también nos ha dicho que dos más dos es cuatro. Perfecto. Lo que podemos hacer aquí es también escribir el resultado. Dos más dos es cuatro. Y se lo mandamos. Y así esto es lo que van a ver nuestros alumnos. La respuesta. Vamos a borrar todas las pizarras. Clicamos aquí y le damos a borrar. Y aquí también podemos borrarlo desde aquí. Clear. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a escribir un texto, por ejemplo, en inglés. Y queremos que nuestros alumnos pinten. Vamos a volver a MyClash y a ver qué entienden nuestros alumnos con la palabra house. Vale. Esto es lo que nos ha dibujado Laura. Y ahora vamos a ver lo que está dibujando Pedro. Como veis, podemos ver cada segundo lo que está haciendo. Es en tiempo real. Ahí va. Le acaba de pintar la chimenea. Perfecto. Mira. Muy bien, Pedro. Pues esto sería. Os hemos dado dos ejemplos. Ahora podemos venir aquí, decirles muy bien, escribir algo y mandarles. Como veis, tiene dos opciones. Uno, para utilizarlo en nuestra clase presencial. Nosotros los profesores vamos escribiendo, los alumnos van viendo y van respondiendo. Pero también lo podemos hacer con la enseñanza online. Es decir, nosotros estamos haciendo un Meet todos juntos. Estamos juntados con Meet o Zoom o la plataforma que utilicéis y les mandamos a nuestros alumnos del chat el link o el código y ya veríamos todos juntos esto. ¿Cómo se borra? Bueno, tenemos dos opciones. Si no le damos a nada y directamente le damos a la X, esto se va a borrar en dos horas. Es decir, automáticamente se va a borrar. El sistema lo va a borrar. Pero también tenemos la opción de clicar aquí en este engranaje y darle a cerrar. Una vez que le demos a cerrar, se nos va a borrar absolutamente todo. Y va a expulsar a los alumnos. Pero ya sé que algunos profesores necesitáis evidencias de que vuestros alumnos están trabajando. ¿Cómo podemos hacer eso si se borra? Bueno, pues aquí en estos tres botoncitos le damos a imprimir y nos va a dar la opción de guardar en PDF. ¿Veis? Bueno, pues aquí aparecería quiénes se han conectado, Pedro y Laura, dónde nos hemos conectado y qué día. Y va a aparecer lo que han hecho ellos. Y así nosotros podemos guardar la evidencia de lo que han hecho nuestros alumnos. Y esto sería todo. Le voy a dar a cerrar y así voy a expulsar a mis alumnos de este habla y vamos a cerrar. No lo hemos dicho porque nos parece bastante obvio, pero es verdad que un alumno no ve lo que está escribiendo el otro alumno. Es totalmente privado. Lo que escribe un alumno solo lo ve el profesor. Entre ellos no se ven. Y ya está. Espero que os haya gustado, que sea útil y ya sabéis, si queréis más vídeos como este, darle al botón de suscribirse. ¡Hasta otra! ¡Gracias!